Música Hugo Chávez personalmente firmó la concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Bestringer y Pablo Iglesias para llevar la revolución a España y luchar contra el capitalismo a través de la fundación CEPS. El funcionario tramitador fue Rafael Isea, quien era un militar chavista ministro de finanzas y planificación y que hoy es un arrepentido que vive protegido por las autoridades federales de los Estados Unidos donde está refugiado. Los documentos que obran en poder de la policía española explican que los pagos aquí firmados se realizaron en los años 2008, 1,9 millones de dólares, 2009, 2010 y 2011, 3,1 millones de dólares, 2012, 2013, 2014 y 2015 con 1,7 millones de dólares por el propio Isea antes de escapar en el 2013 a Estados Unidos como testigo protegido de la DEA. En todo caso, desde el año 2003 la Venezuela chavista venía entregando fondos a la fundación CEPS y todos ellos suman la cantidad reseñada. Peritos caligrafos han autentificado la firma de Chávez más allá de toda duda razonable, según indican las fuentes. Esa documentación demuestra que los dirigentes del partido morado no solo asesoraban a través de su fundación CEPS al mandatario venezolano, sino que le dictaban los contenidos de su programa televisivo a lo presidente y le cantaban las olorías en sus espacios audiovisuales en España como en La Tuerca o Forapache. También se cobraban dinero tales conductas para financiar sus actividades, hacer crecer su formación política, organizar sus estructuras, financiar a sus cuadros y lanzar a sus campañas. Así, en menos de dos años han creado de la nada la tercera fuerza política en España, en disposición de negociar de igual a igual con el peso en la formación de un gobierno. Y es que según el punto de cuenta, el comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela era precisamente el objetivo de crear fuerzas bolivarianas en España, el que perseguía el pago de los 6,7 millones de dólares firmado de su puño y letra por Chávez.